dino voluarte aseguró que marchas están siendo convocadas por un pequeño grupo de ciudadanos la presidenta de la república señaló que el ejecutivo no es el único culpable de las más de 20 fallecimientos de las últimas semanas las calles han estado calmadas durante las fiestas de fin de año pero se ha confirmado que desde el 4 de enero algunas regiones retomarán las marchas en contra del gobierno de dina voluarte luego de diversas manifestaciones en las que participaron un importante número de peruanos y peruanas que tuvo como sardo el fallecimiento de 27 ciudadanos la jefa de estado ha señalado que un pequeño grupo de ciudadanos pretende volver a tomar las calles luego de repardar a la marcha por la paz la jefa de estado indicó que existe un pequeño grupo de ciudadanos que todavía se están convocando para este 4 de enero para nuevamente retomar sus marchas de protestas si bien se encuentran amparadas por la constitución hizo un llamado a las organizaciones a que sean marchas pacíficas que no generen desorden caos incendios tomas de carteras entre otras cosas sobre la manifestación anunciada por la policía nacional del perú dijo no estar enterada anoche domingo me comuniqué con el ministro en ese interés de que estaba viajando a puno en la búsqueda del diálogo no nos vamos a cansar en el ejecutivo de buscar esos espacios queremos informar a aquella población que tiene una idea transversada de lo que ha pasado con el expresidente pedro castillo y la sucesión constitucional hay mucha mala información de algunos líderes dijo la republicana al ser consultada sobre el perdón que merecen las familias de los fallecidos la jefa de estado indicó que en reiteradas oportunidades ha lamentado lo sucedido dinavo luarte no provocó la violencia dijo al medio citado la presidenta intentó mantener distancia de lo ocurrido el 7 de diciembre día del golpe de estado dado por el expresidente pedro castillo dijo desconocer los planes del ex jefe de estado y lo que sucedería tras ello responsabilidad política la presidenta anunció que insistirá con el avance de las investigaciones en una pronta conversión que tendrá con una fiscal de la nación se tendrá que identificar de manera personal la situación de cómo es que han surgido estos fallecidos porque ha habido disparos hay policías que están graves por disparos de bala entonces que se investigue de dónde han venido agregó acá no podemos estar poniendo toda la responsabilidad al ejecutivo porque nosotros no hemos dicho oigan salgan a la calle y tomen aeropuertos oigan salgan a la calle e incienden acá e incienden allá tenemos que mirar en la amplitud yo creo que la prensa no puede venir a decir usted 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 y qué y qué hay del otro lado de la violencia qué hay de quienes han generado la violencia ellos son responsables sentenció la mandataria de inaboluarte la violencia registrada en los enfrentamientos entre manifestantes frente a la policía nacional del perú y las fuerzas armadas motivó a la primera institución a convocar una marcha para el fomento de la paz la convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales a través de gráficas y vídeos en los que participa óscar arriola jefe de la dirección de investigación criminal esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima